Bueno, yo hice un video sobre Memo Aponte, sobre el que había causado una especie de conmoción en Estados Unidos con sus horribles disfraces perturbadores, pero ahorita les tengo un conteo para los que no sepan y no ubiquen a Memo Aponte, que es un YouTuber y también es actor de doblaje y se frase acá a cierto tiempo. Y en el número 7 está este, que es el Grinch. Bueno, perturbador, pero no tanto, pero sí da un poco de miedo. Ahora vamos con el número 6. El número 6 cuando se vistió de Bob Esponja, es bastante perturbador, pero no tanto. Número 5, cuando se disfrazó de Bart Simpson. Aquí nos da un poco más de miedo, aquí se incrementa esa cara de Psycho que tiene. Bueno, y aquí el terror se acrecenta. Número 4, Pinocho. A mí me sale esto a las 2 de la mañana y bueno, me lanzo por donde pueda, por un balcón. Número 3, aquí me meo. Sonic, uno de los más terroríficos. Cruella, débil, increíble. En el número 2. Y ahora veamos el número 1, el más terrorífico. Aquí, heces fecales. Pero antes la mención honorífica que es, no es Memo Aponte, sino esta cosa que está aquí. Yo no sé si es una salchicha o qué coño es, pero qué cosa tan horrible. Y ahora sí, lo más terrorífico. El pináculo del terror, agárrense de sus asientos, agarren sus pañales porque se van a cagar. Número 1. Aquí está Memo Aponte como Elsa de Frozen. Se parece a Wendy Guevara. Yo veo eso por la calle a las 2 de la mañana y prefiero un tiro. Perturbador. ¿Qué más perturbador que esto? Niños, por favor, no vean este video. Suscríbete a mi YouTube de Menta Random. Vaya a ver piña, comenta, comparte, dale like y dime si estás de acuerdo con este conteo. ¡Gracias! ¡Gracias!